El ente abudo de Jason Lardes quiere mostrar al mundo las raíces del espíritu ser humano. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Su cámara es pequeña, no usa trípode y sus reportajes no son editados. De un minuto a más de media hora. Por aquí está agarrada de sorpresa. A miles de mías de distancia y por este medio social, ya sea en Italia, México o en Los Ángeles, un salvadoreño se emociona ante sus imágenes. Irma González toma un descanso con Jason. Nosotros que estamos lejos siempre se ocupan la mayoría de medios de comunicación de mostrarnos la cara mala del país. Luego viene una persona como Jason, nos muestra la otra cara, que es la que está más oculta, donde vemos tantas cosas tan bonitas. Periodista de formación, Jason vive de videos de eventos sociales desde hace dos décadas, pero desde hace cuatro años, y tras un reto personal, tuvo una inspiración. De romper aquel silencio que tenía, aquella depresión, ¿no? Y me sirvió de terapia. Venga a ver, niña Esther, solo diga de cuál va a querer. A galera que también se dio cuenta que su municipio de Quetzaltepec, en la libertad, había sido señalado como foco de violencia y de salud. También hay cosas buenas. También hay valores, hay cultura, hay política, hay muchas cosas buenas. Así, recorre no solo Quetzaltepec, sino todo su país, documentando la historia salvadoreña. Desde un joven artesano... Me imagino que si se parece, me imagino que algo bueno era otra vez. ¿Para qué es eso? ¿Qué caracteriza Jason? A una improvisada chef... ¿Qué me ofreces para esta ocasión? O bien la labor social... Ay, mire, hoy sí me voy a tener nuevito, mire. Porque Jason no solo conecta a los salvadoreños del mundo con su patria. Hay una familia de Canadá que vio el video. Ellos también usan su medio para brindar apoyo. Dales las gracias y que Dios los bendiga siempre. El reportero ha producido más de 700 videos, algunos tienen hasta 100.000 visitas. Nostalias. Mucha nostalgia. ¿Te arriesgaste a que Julio te dijera, no sabes que no me grabes, estoy en mi casa? Sí, sí, me arriesgo, o me arriesgo a que no encontrarlo. Ahora la estoy haciendo yo a la Jason Galdes, entrevistándolo en el Cantón. Platanillo. Platanillo en...